Música Amigos de pasión por el deporte.com nos encontramos acá en el José Pérez Colmenares de Maracay A mi lado se encuentra Héctor Jiménez, jugador de las Águilas del Zulia Bueno Héctor, primeramente agradecerte por los minutos Hace algunos días ya te entrevistamos para Pasión por el Deporte Pero con los Cardenales del ARA Y ahora estás del otro lado con las Águilas del Zulia Cuéntame cómo ha sido ese inicio dentro del equipo de Ilucho Sabemos que ha tenido un gran momento ofensivo, ¿a qué se debe eso? No, pues ya todo el mundo sabe, verdad, que desde que llegué a las Águilas Ahora me he sentido bastante bien Y la confianza que me han dado me ayudó mucho a tener buenos juegos aquí con el equipo Yo creo que se ha notado en lo que va de temporada Pues me siento bien, de verdad, conozco a todos los muchachos desde antes de llegar aquí Incluso es compañero de equipo Y eso de verdad que me ha motivado nuevamente Y conjunto con la confianza que me está dando el cuerpo técnico, el manejo y la adherencia Yo creo que eso está ayudando mucho a que yo como jugador pueda seguir rindiendo la liga Héctor, ¿cuál consideras tú que ha sido la clave para este repunte de las Águilas? Ya están en el tercer puesto y llegan solamente a dos juegos y medio de los Tigres de Aragua actualmente ¿Cuál consideras tú que ha sido la clave? No, pues mira, yo creo que este equipo de las Águilas viene retoñando con éxito Yo creo que hay muchos peloteros buenos, muchos peloteros jóvenes, con mucha energía Salen a jugar con hambre de ganar Yo creo que es muy importante en todo equipo Ahora el equipo está en buen momento y esperando incorporaciones bastante buenas Yo creo que el equipo va a dar de qué hablar en lo que queda de campeonato y en la siguiente fase Héctor, ¿qué tan importante es para ti jugar aquí en Maracá y en José Pérez Colmenares? Siempre es agradable venir para acá Y trae bonitos recuerdos, ¿sabes? Bonitos recuerdos de mi carrera aquí con los Tigres de Aragua Buenos años, títulos Muy agradecido siempre, siempre estaré agradecido con los fanáticos aquí Que me brindaron todo el apoyo durante esos ocho años Que estuve aquí con los Tigres de Aragua Y bueno, hay que seguir trabajando y a seguir mejorando para ayudar ahora a las Águilas Héctor, ya para finalizar, enviarle un saludo a toda esa gente que te vea a través de la Cámara de Pasión por el Deporte Y a todas las oficinas del béisbol Un saludo a todos ahí, a los fanáticos y a los fanáticos que siguen a Pasión por el Deporte